Vamos a ver los 10 lugares más raros que encontrarás en Google Maps ¡Qué mierda! Esto sí, esto sí está loco ¡Qué mierda! Esto sí me dará miedo Ahí se me lanza, si esto te aparece Que literal que tú veas, supongamos que vas de acá arriba Porque vas en un trailer y los estás viendo arriba Y te aparecen esas cuatro personas, mierda Yo, me sigo, me sigo, de paso Esto está en México, ¿no? O en... Ay, es porque dije, mató un tela tan grande ¿Por qué, Dios, por qué? La gente dice que es como de que, ay, esto es porque meten sangre y cosas así Pero se dice que realmente ha de ser por algas No que tenga que ver, o sea, como con nada Como fuera así, pues, como loco, ¿estamos de acuerdo? Este... Pero si luego la gente inventa muchas cosas y la gente se lo cree ¿Hay un lago rojo de sangre? Y claro que no, a lo mejor sí son algas y así, ¿no? Pero luego es lo que vende, ¿no? Me ajusto Imaginemos que este lago de sangre es probablemente de algas Ya lo vi No se la crean ¡Qué mierda! ¡Ah, qué mierda! ¡Qué desesperante! Creí por un momento que eso estaba repleto de gatos Y dice que son vecinas de muñecas No le tengo miedo a las muñecas Pero como que sí te da como cosita O bueno, siento que sí Daría como que cosa Estar ahí, ¿no? Con tanto muñeca Además de que aquí al lado dice esotérica Que quiero creer que han de vender cosas como que Para salir a la madre y todo eso, ¿no? Sí, Ciudad de México ¿Qué afán tiene la Ciudad de México? ¿Ya tienen la isla de las muñecas y ahora la casa de las muñecas? Yo creo fielmente en los extraterrestres Esto... Creo que es la prueba contundente Pero... Tienes que saber qué vas a creer y qué no O sea, luego la gente ve un avión ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, relájate! Lo del río Rojo en Irak me comienza a cansar Porque es de algas No considero que sea de sangre, la verdad ¡Ay, justo aquí! ¡Ah! Sino que se veía la gran cantidad de algas que crecen en la zona Les estoy diciendo cultívense, chavos Cultívense Ciudad Abandonada de Pripyat ¿Qué es eso? Es una guitarra gigante No, imagínate Imagínate ¿Haces eso? Como que... ¡Ay, pues sí! Mierda, está grandísimo ¿Dónde es? ¡En Argentina, boludo! Mierda, está muy grande O sea, no se ve desde el espacio, obviamente Pero, o sea, es muchísimo Está muy, muy grande ¿Ritos satánicos en Kazajistán? Ok A ver Vamos a ver si es verdad esto o no ¿Qué? ¿Qué? Esto es... ¿En qué sec? Un saludito Ah, pero no considero que sea como de que recto satánico Estamos de acuerdo Simplemente es un pentagrama Y siento que los pentagramas lo que pasa muchísimo en muchas cosas ¡Qué demonio! No No, pero o sea, como que no me da miedo ¿Sabes? O sea, como que, bueno, pues Un pentagrama, ¿no? No hay como que algo que tú digas ¡Ay, qué... ¡Uy, qué miedo! No pienso No pienso que eso Ah, esa también ya la había visto La de Jesús te ama Casualmente primero te aparece el rito satánico Y después no pasa nada Jesús nos ama ¡Gracias!